Tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. En este momento siento que la piel se me eriza. Hasta ahora, después de tantos años, pues vuelve a la memoria con la misma fuerza con que se leyeron en la primera vez. Medardo Ángel Silva es uno de los cuatro poetas más representativos del Ecuador de inicios del siglo XX. Su trabajo marcó una época de la literatura nacional. Él, junto a otros tres grandes escritores, integran la famosísima generación decapitada. Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño, Arturo Borja, con toda justicia Raúl Andrade los calificó de decapitados porque era una poesía de seres sin porbedir, de seres sin futuro, de seres sin utopía ni sueños. Un romanticismo renacido, redivido, digamos en su vertiente más dolorosa. Fue un grupo de poetas que evadieron mucho la realidad, que estuvieron dentro de un desencanto amargo. Escritores con una obra magnífica dentro de la poesía, de los cánones de la poesía, con muchos tonos alrededor de lo que se estaba haciendo en el modernismo en Francia, es decir, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Tal vez murió, pero en mí resucita. Tiene en mi alma un recuerdo de hermana muerta. Su luz es de paz infinita. Yo la llamo tenaz en mi maldita cárcel, de eterna desventura arcana. En el plano ideológico, en el plano político, creo que para nosotros, para los de mi generación, no significaron mayor cosa. Son perlas de melancolía, de tristeza, bien estructuradas, pero que les llevó solamente a la búsqueda de la muerte, a la búsqueda de un amor suicida, ese tipo de cosas. No cantaban a la muerte, a la tristeza, a las grandes desgracias, a la noche, en una actitud que muchos críticos consideraban trasnochada. Pero lo que no puede negarse nunca es que fueron grandes poetas. Su trabajo es muestra viva de una inigualable delicadeza y perfección literaria, dejando ver claramente la influencia de grandes escritores franceses como Saman, Verlaine y Baudelieu. Amo todo lo inerte, amo todo lo extraño, exótico, morboso y anormal. Tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico, la ampolla de morfina y los frascos de coral. Poesía evasionista, poesía trágica, poesía, usted si quiere, reaccionaria, como entonces la calificaban, pero poesía al fin. Trascendieron simplemente esa condición de poetas malditos, trasnochados, reaccionarios, hicieron una gran poesía. Porque para los escritores, más allá de las intenciones, más allá de las ideologías, lo que cuenta es su capacidad de conmover otros corazones, por supuesto, cuando son trascendentes, cuando alcanzan una dimensión que ya podría llamarse para histórica o ahistórica, es decir, propia de la condición humana.